Habitantes del barrio El Danubio se mostraron inconformes luego de que empleados de la electrificadora retiraran cableado de otros elementos que ellos mismos habían instalado para dar seguridad a las viviendas. Buenos días, mira, en este momento estamos haciendo una protesta reclamándole a los señores de la electrificadora porque nosotros como usuarios compramos cable, compramos el cableado, compramos las cornetas, cada uno, cada dueño de la casa, se compró la corneta y instalamos de bolsillo de nosotros la seguridad a cada vivienda. Según los habitantes, estas personas retiraron sin permiso estos elementos argumentando que lo hacían con permiso del presidente de Acción Comunal de este sector, sin embargo aseguran que el líder comunal no aportó económicamente para esta actividad. Hoy vienen los señores de la electrificadora haciendo una revisión de medidores, se están atendiendo con mucho respeto, se les está dando todo lo que ellos necesitan, pero nos encontramos con la sorpresa que ellos llegan, mochan las cornetas, vuelven los cables una nada, como lo pueden ver acá, lo volvieron picadillos toditos y dicen que ellos no nos responden por eso porque lo socializaron con el presidente de la Junta del barrio El Danubio, el presidente de la Junta no dio un peso para colocar las cornetas, la colocamos los dueños de casa. Los habitantes hacen el llamado para que les solucionen esta problemática y no responden por lo que pueda pasar más adelante.